Bueno vamos a continuar con el video Voy a ir ahorita Me paré aquí a comprar unos pollos Y ahorita vamos a continuar Viendo las calles de Del ejido del Camotero Número 2, municipio de Ciudad Mante Tamaulipas A ver Donde dejé mis llaves Creo que ya las perdí No, acá están puestas Aquí están puestas Ahí llevo el pollito Ok Ah estas señoras son Me hicieron reír Ya se me va a caer este casco de aquí A ver Donde lo llevo el casco Porque No lo puedo llevar ahí Me lo voy a poner Ah Estos mentes que me estorban Ay me lo voy a poner temporal Nada más Me lo voy a poner temporal Hoy Vamos a buscar la casa de Amparo Amparo Rangel A ver Donde A ver si voy con ella Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está la primaria Aquí está la que era la conazupo La chilena Amparo Rangel A ver Aquí le vamos a dar vuelta Ay 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 Como me reí con esas señoras que son de Manriquez Nos dimos una buena divertida ahí Rotorriando Un saludo a todos los de Manriquez también A ver si tengo oportunidad de ir a grabar al bello pueblo de Manriquez Todos los pueblos de Santa Marta Todos los pueblos que estén por allá Si tengo chance voy a ir para allá a grabar A ver Dijo que es de la casa donde vivía aquí limón Limón Rangel Más para adelante Ah no Dijo que no es Amparo Es Tirene Tirene Rangel Tirene Rangel Que tenían Nopalitos Tirene Rangel Tirene Rangel Tirene Rangel Que de paro aquí no hay Tirene Rangel Tirene Rangel Tirene Rangel Oh que ya me perdí Ya me perdí yo Ah si Ahí está Ahí está Es el kinder Es el kinder que se vea algo entonces va a ser por aquí es la casa de filimón y desde vive un poquito para acá aquí la voy a dar a la izquierda aquí la voy a dar a la izquierda y voy a hacer una casa de la misma casa será el techo de lámina o un a ver por aquí debe estar mi vieja por aquí debe estar la subaru ¿dónde está? no voy con ella ya la vi la subaru aquí está mi vieja aquí está mi esposa no con mi vieja, mi esposa, mi tóxica ay buenas tardes llegó llegó el cobrón no se no se escondan llegó el cobrón ya comieron vamos a traer un pollito no 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 ya que venías hablando no no vengo haciendo tus videos si si buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? pues bien gracias a Dios aquí que bien si 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 no pues ahí traje un pollito mire ahí lo acompañamos un pollito déjame déjame ir a dejar esta dejar este casco allá allá la moto ella hubiera venido por este lado aquí está el bello pueblo de de camotero Irene Rangel mi amiga amiga de mi esposa yo creo que es prima porque pues llevo el mismo apellido que yo Rangel bueno queridos amigos de camotero este ahí los dejo que estén bien Diosito me los bendiga saludos bendiciones y adiós